Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero Pidita mía Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero Pidita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Y sigue, sigue, sigue el sabor Amigos Vamos a seguir Recordando esa música viejita Pero sabrosita Bueno Al estilo de los guanacos Si, para todos ustedes Ahí les mandamos La mujer de Chon Suena Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora no buscando que me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de Chon Nada más que dice que ella va pero sin Chon Ya se me ofreció la mujer de Chon Nada más que dice que ella va pero sin Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que vaya, que vaya, que vaya, que vaya Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que baile, que baile pero sin Chon Ya sé que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le hay más invitación Ya sé que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le hay más invitación A mí me da pena pa' el pobre chón Tu mujer lo quiere llevarlo por borrachón Lo ha dejado en casa preparando el biberón Mientras yo la llenvia sin chón Que vaya la mona, la mujer de chón Que vaya, que vaya, que vaya sin chón Que vaya la mona, la mujer de chón Que baile, que baile pero sin tachón Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora no buscando quien me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora no buscando quien me venga a padrinar Ya se me apreció la mujer de chón Nada más que dice que ella va pero sin chón La jeve va pero sin chón Nada más que dice que ella va pero sin chón Que vaya a la boda la mujer de chon, que vaya, que vaya, que vaya sin chon Que vaya a la boda la mujer de chon, que baile, que baile pero sin tal chon Y sigue el sabor, campirano, oye que sabor, buen, así que, hoy le va Roberto Rosana Si quieres tomar cerveza, trago de vino, trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, trago de vino, trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que lo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que lo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llegue a la cantina, todo lo mira, todo lo baila Se llama Roberto Ruiz Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que lo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que lo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que lo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que lo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Y esto es Guanacos Para que la gocen Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Pero que suene ese violín, que suene bonito Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Tócalo un poco más fuerte para que se oye muy querido Para que bailen con temas, papá, para la cumbia del violincito Tócalo un poco más fuerte para que se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte para que se oye muy querido Bueno, y vamos a seguir Tócalo un poco más fuerte para que se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte para que se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte para que se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte para que se oye muy querido